La Fiesta Yo tengo una hembra, llámalos María Pero no me quiere, como me quería Pero no me quiere, como me quería Ay hombre, como me quería Ay hombre, como me quería Un beso a la fiesta Tony Carrera Yo tengo una hembra Ay hombre, y no la la Vista luz María, vayan boca en agua Vista luz María, vayan boca en agua Yo debo querer, a quien me regala Yo debo querer, a quien me regala Ay hombre, a quien me regala Ay hombre, a quien me regala Here we go Sí señores Oye Sí Señorita El bendito swing Oye Oscar Yo tenía una hembra, ella me ha olvidado Yo tenía una hembra, ella me ha olvidado Pero yo me quedo, con las otras dos Pero yo me quedo, con las otras dos Ay hombre, con las otras dos Ay hombre, con las otras dos Here we go De verdad Arango abate Señorita Obárrense los cinturones Ahora que pasamos a la curva, los bebés Como el bendito swing chichi In your face Hola banda Guay 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 Ay, yo, hombre, y no la la, Díte a luz maría, yo tengo un tesoro, Díte a luz maría, yo tengo un tesoro, Ay, me hay que llorar, porque yo no lloro, Ay, me hay que llorar, porque yo no lloro, Ay, yo, hombre, porque yo no lloro, Ay, yo, hombre, porque yo no lloro. Vamos arriba, eh. Pero vamos al suyo, muchachos. Sí. ¡Ey! Pero cómo es la vaina, caballero. Ah, pero va a seguir. ¡Abandu! ¡Ay! ¡Ay! Y aquí se se gosta, aquí se se gosta, aquí se se gosta. Aquí se se goza, aquí se se chupa. ¡Puño! ¡Felicenial! ¡Sí, cómo se goza! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Y se chupa